Que la conozco en la vela Navega un barco de vela Por los bares de tu cuerpo Navega un barco de vela Quien fuera marinerito Pa' la veiga Cuando quiera Quien fuera marinerito Pa' la veiga Cuando quiera La tarde en la bahía Yo me la paso Contando los barquitos Ay, que va a ser mejor La tarde en la bahía La tarde en la bahía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.